Bueno, tengo tres cosas para decir. La primera, muchísimo dolor por la gente, porque Alianza tiene una hinchada espectacular. Mira cuando sé cuántos acompañaron hoy, yo sé que no es fácil. Matute estuvo lleno en la Copa Libertadores, e inclusive en el campeonato local, cuando ya no teníamos ilusión de competir por el primer lugar, seguían llenando el estadio nacional, que es más grande que Matute. Entonces me da mucho dolor por ellos, porque sé lo ilusionados que estaban y que creyeron hasta hoy, al igual que creyó el grupo. Segundo, no nos podemos quedar ahora en esto. Cuando se gana en el fútbol hay que pasar la página rápido, no te puedes quedar celebrando y cuando se pierde, hay menos. Hay que reevaluar, hay que replantear, hay que reconocer los errores, hay que mirar para adentro, que se hizo bien, que no. Hay que hacerlo como institución, hay que hacerlo como comando técnico y seguramente cada jugador también lo va a hacer. Y por último me preguntas, para lo que viene, un club como Alianza tiene que tener en la mira, siempre ser campeón. Y ahora queda un segundo semestre donde tiene que, sin jugar ya torneo internacional, tiene que enfocarse en competir cada ocho días para ser primero de clausura y tener esa posibilidad de jugar la final en Perú. Ojalá que pueda sostener actuaciones como estas, porque no tengo dudas de que compitiendo así va a estar más cerca de ganar el título.